Muy buenas tardes, son las 6 y 30 del minutos de la tarde, es el momento de comenzar con una emisión más del noticiero que usted quiere ver, esto es Enlace Noticias. A continuación conozcamos nuestros titulares. Una mujer en estado de embarazo y su esposo fueron víctimas de hurto en el barrio Galán. El concejal Henry Correa le hace un llamado al gobierno local para que convoque a un consejo de seguridad y se tomen medidas contra los actos delictivos. Más de 154 millones de pesos ha recaudado la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja por medio de la firma encargada de los cobros coactivos. Comerciantes se muestran positivos ante las estrategias para salir de la crisis económica. En los deportes, el club cincuentenario, uno de los favoritos de los torreos municipales de fútbol en Barranca Bermeja. Y al cierre, el onceno aurineiro sorprendió a los adultos mayores del hogar La Misericordia. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace de noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. En la calle 56 con 27 del barrio El Galán, una pareja de esposos fue víctima de hurto a mano armada a momentos en el que llegaban a la casa de un familiar. Esta ciudadana con siete meses de gestación y su esposo fueron las víctimas. Ella, con evidente temor por lo ocurrido, decidió denunciar ante los medios de comunicación. Veníamos en el carro con mi esposo, veníamos entrando acá a la calle en la que viven mis papás. La calle es una calle cerrada, no alcanzamos a dar la vuelta cuando nos interceptaron dos hombres en una moto tipo boxer. Cada uno nos cogió por una ventana, a mi esposo le quitaron más de un millón de pesos que llevaba. A mí me quitaron mi bolso con mis pertenencias, con el dinero que también llevaba, mi celular, los objetos personales. Mi esposo, en medio de la desesperación, nos persiguió casi hasta inmediaciones del puente elevado y pues de ahí no pudimos hacer más. Pero pues muy triste porque en todo el camino pidiendo ayuda, no vimos ni un policía. A pesar de sus nervios, ella logró recordar las características de los delincuentes. Era un hombre, estatura, era bajo, era bajito, era gordo, acuerpadito, barrigoncito, cachetón, tenía la cara como dañadita, así. Llevaba unas gafas negras, una camisa azul, azul celeste más o menos. Y era moreno, era moreno, bastante moreno. Mencionó que la policía no llegó cuando los llamaron. Me da a pesar decirlo, pero duraron más de media hora en aparecer acá en la casa. Entonces pues ya creo que no hay nada que hacer en esos momentos donde aparece la policía. Entonces sí quiero hacer un llamado para que de pronto estén más atentos, estén más pendientes de la comunidad. Porque ahorita de verdad que la inseguridad nos está afectando terriblemente. Estos ciudadanos aseguran que el sector se ha visto vulnerable a este tipo de actos delincuenciales. El concejal Henry Correa Caravallo mencionó que para que sus familiares fuesen atendidos por las autoridades de policía debió llamar él identificándose como concejal porque luego de 25 minutos, según él, nadie aparecía. El concejal Henry Correa se mostró indignado por lo ocurrido. Mencionó que en repetidas ocasiones ha hecho el llamado en la Corporación Edilicia para que se le busque una solución pronta a esta problemática de inseguridad. Preocupado, muy preocupado y lo he manifestado en reiteradas ocasiones en el Consejo Municipal cuando me quejo de la delincuencia terrible que tiene Barranca Bermeja. Los hurtos en Barranca Bermeja han incrementado terriblemente en esta ciudad. Hoy no se puede caminar, hoy no se puede, no puede uno tener un pequeño descuido porque inmediatamente lo roban. Hoy le ha pasado a muchos barranqueños. Agrega que él debió llamar a las autoridades para que hicieran presencia en este hecho ocurrido en el barrio Galán. No tiene que ser un ciudadano concejal, ni tiene que ser millonario, ni ser representativo en la ciudad para que las autoridades lleguen de manera inmediata a socorrer a estas personas que han sido víctimas del ladronismo terrible que hoy tiene Barranca Bermeja. A nuestro alcalde municipal que ya debe llamar a un consejo de seguridad y que comencemos a revisar. Ah, sí, sí, sí se presentan capturas. Tengo que ser también testigo de que se presentan capturas. Pero es que están robando todos los días, entonces necesitamos revisar ese tema de seguridad que hoy nos tiene agobiado a todos los barranqueños. Correa finalmente le hizo un llamado a la administración municipal para que se le dé mayor seguridad a la ciudad puesto que los hurtos van en ascenso. Comerciantes están a la expectativa de poder superar la crisis económica que enfrentan. Por esta razón han acudido al consejo municipal. El sector de los comerciantes se mostró satisfecho con las sesiones del consejo municipal para debatir el tema de la crisis económica. Que las cosas van por buen camino. Contamos con la presencia del consejo, se pudo debatir lo que necesitábamos. También contamos con la presencia del doctor Alberto Cote, un hombre muy amable y él tiene la buena voluntad de ayudarnos a mirar de qué forma le damos nuevamente la tranquilidad a los comerciantes, a los compradores que vienen de los diferentes sectores, de todos los barrios, de los alrededores de Barranca, que vuelvan al comercio a hacer sus compras para que nuestro comercio, en medio de esta crisis, tenga un poquito de oxígeno que tanto lo necesitamos. Asegura el comerciante que la idea es que todos estos barranqueños cuenten con el apoyo de las autoridades para superar la crisis. La sesión se continúa el día 13 de junio a las 8 de la mañana. Vamos a seguir debatiendo el tema de la movilidad y también lo del tema de los comerciantes de las 52. Se espera que la comunidad vuelva a creer en el comercio barranqueño. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional, matriculece ya. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace de noticias, Usted las puede encontrar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Es el momento de hacer una pausa en el noticiero que usted quiere ver. En instantes regresamos con más de Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. ¡No se transforme! Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. ¡Tasas increíbles! Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de Calidad. Industrias Reprisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. ¡Contáctenos! En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. Un lugar mágico te está esperando. ESA te trae el álbum 125 años iluminando a Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale, además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en www.albumdelenergiaesa.com ESA, 125 años iluminando a Santander. Publicar. Sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Unioriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en. Administrativo en contabilidad. Instrumentación y automatización. Seguridad vial y movilidad. Y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Seguimos en el noticiero que usted quiere ver. Gracias por continuar con nosotros. Más de 157 millones de pesos ha recuperado la inspección de tránsito y transporte por medio de los cobros coactivos. Por lo que sé, la gente está acudiendo a la oficina de la empresa que contratamos para la gestión del cobro. Y ha venido poniéndose al día en sus obligaciones. Veo mucha gente preocupada por esa situación porque yo debo reconocer que nuestra entidad no sabía cobrar o no sabe cobrar y por eso tuvimos necesidad de contratar a una empresa especialista en el tema. Creo que están haciendo su trabajo porque siempre me encuentro con gente asustada y pidiendo hablar con la abogada. Pues hay que ir a hablar con esta empresa y ponerse al día con sus obligaciones. Eso es lo que esperamos también de los ciudadanos que cumplan con su deber de pagar los impuestos, de pagar los comparendos, etc. Yo creo que eso va bien y creo que vamos a tener una recuperación de cartera bastante considerable. Hoy se celebra en todo el mundo el Día del Cooperativismo. Por eso la Universidad Cooperativa de Colombia realizó en su sede del barrio Galán una actividad con anuncios importantes para este gremio en la ciudad. La idea de esta actividad además es conformar en la ciudad la mesa de apoyo al proyecto de contribuir desde las organizaciones y autoridades del municipio al desarrollo, la facilitación de espacios y encuentros de trabajo en las cooperativas. Invitamos a más de 60 cooperativas de Barranca Bermeja y pues estaremos en el evento acompañándolas, exaltando sus valores, su trabajo, sus principios y desde luego con los valores de la Universidad Cooperativa de Colombia. La idea de esta celebración del mes internacional del cooperativismo es validar los modelos de integración económica y solidaria. Bueno, Colombia necesita una paz más solidaria y por eso los valores del cooperativismo, los intereses, el trabajo en equipo son exaltados para cambiar nuestra región y para dar una nueva oportunidad para las nuevas generaciones. La celebración contó con la participación de cooperativas, autoridades municipales y esta se cumplió en la Universidad Cooperativa de Colombia en la sede del barrio Galán. Policía Nacional capturó a cuatro hombres en el barrio La Paz, como una tres de Barranca Bermeja, por el delito de porte ilegal de armas de fuego. En el barrio La Paz, como una tres de la ciudad, fueron capturados cuatro hombres por porte ilegal de armas. Este es un importante resultado y gracias a la información que la comunidad da, cansados de este tema de venta de estupefacientes. Los cuatro capturados de 20, 22, 23 y 32 años de edad, al realizarles un registro, se les halló en su poder un arma de fuego y 48 dosis de marihuana. De esos cuatro capturados tenemos ya dos personas con antecedentes anteriores por tráfico de estupefacientes, referidos pues en mención. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, le permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas de hasta el 50% matriculese ya. Este momento de una pausa en el noticiero que usted quiere ver en instantes. Los esperamos con la información deportiva en las noticias. Crom, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al Mundial, que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. En Crediaportes con Ultrasan, tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de dos mil dieciséis. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. En Industrias Alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados nacionales e importados y divisiones para baño. ¡Contáctenos! La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo, y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Ese muchacho sí que era un macho. No ha riado el ganado al corral, sino que lo llevaba cargado. Un día estaba buscando escondidismo, y lo encontramos al mes y medio con policía y todo. Y es tan berraco que se fue al Amazonas y tomó un cocodrilo con la mirada. Un día estaba trabajando en construcción. Tocó un cable de luz y hasta allí llegó una gran pérdida. Si tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, ASO CODIS. CENS Grupo EPM ESA Grupo EPM Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Seis y cuarenta y ocho minutos de la tarde es el momento de comenzar con nuestra información deportiva. El Club Cincuentenario se ha convertido en uno de los favoritos de los torneos municipales. El Club Cincuentenario se ha destacado en este torneo por tener figuras como este llanitero, quien con mucho talento hoy es el goleador de su equipo. Tocarle pase a mis amigos y salir adelante como futbolista y hacer muchos goles. Asimismo ha demostrado que soñar no cuesta nada, por eso en cada cumpleaños su deseo siempre es este. Que me desgracias, gracias a toda mi familia, a todos mis amigos, para yo poder salir adelante. ¿Cómo quién quieres ser más adelante? Como Messi. ¿Cómo Messi? ¿Por qué admiras tanto a Messi? Porque es un futbolista muy profesional. El Club Cincuentenario es hoy por hoy uno de los que más sobresalen los torneos municipales. Yo quiero ser como Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque Cristiano Ronaldo es un futbolista muy bueno y es el goleador del Real Madrid. O Messi. ¿Por qué? Porque es un jugador profesional y es el goleador del Barcelona. Este semillero sin duda es de admirar, pues con tan cortas edades ya tienen claros sus objetivos en la vida. El Club Oro Negro a partir de este fin de semana realizará actividades económicas para obtener mayores recursos económicos y así suplir todas las necesidades que registran en los compromisos. Con este manjar los integrantes del Club Oro Negro, como se dice popularmente, se la rebuscan para obtener fondos y así sostenerse económicamente en los viajes que el torneo les exige. Estamos haciendo lo posible para recorrer fondos. Tienen viajes a Cúcuta, Bucaramanga. Son dos viajes a Cúcuta que son muy costosos y pues el club no cuenta con todas las necesidades posibles para la plata. Las ventas iniciaron hoy sábado y ellos esperan que cada fin de semana los barranqueños los apoyen con la iniciativa. Vamos a seguir haciendo actividades económicas porque como les digo es un torneo de día y vuelta donde se vienen muchos viajes y pues el equipo no tiene fondos, entonces con esto vamos a ir recogiendo y así vamos a seguir viajando. El punto de venta será en la cancha Cotraeco. Cada fin de semana será diferente y tendrán sorpresas. Ellos no cuentan con ningún tipo de apoyo económico y por esta razón tuvieron que recurrir a la solidaridad de los barranqueños. Hasta aquí Los Deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Es por el momento todo en Deportes, hacemos una pausa, ya regresamos a Enlace en Noticias. Industrias Alumi Aceros ofrece tomos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial, que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané el cifote, chaluco, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene amiga. Yo soy Elena y soy una barranqueña de pura cepa y ¿sabe qué? Yo me lancé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos, de 5 de la mañana a 6 de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar 1A. Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar en la Escuela de Arte y las Tablas. Baila con nosotros, salsa, vallenato, merengue y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. Cincuenta y seis años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Stornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle cincuenta número veintisiete veinticuatro, cerca al Parque a la Vida. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Un lugar mágico te está esperando. ESA te trae el álbum ciento veinticinco años iluminando a Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale, además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en www.albumdelenergiaesa.com ESA, ciento veinticinco años iluminando a Santander. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al tres dieciocho siete once noventa y ocho veintinueve y cotice ahora. Si vives en Barranque Avermeja y tu operador de cables une, ¿esto te interesa? A partir del quince de julio, Enlace Televisión estará en el canal sesenta y siete. No lo olvides, a partir del quince de julio, Enlace Televisión estará en el canal sesenta y siete. Ahora que lo sabes, cuéntale a tu vecino y así estaremos más cerca de ti. Jugadores y cuerpo técnico de la Alianza Petroliera realizaron la entrega de productos de primera necesidad a los adultos mayores que se encuentran en el Centro Vida a la Misericordia. El Onceno Aurinegro visitó el hogar La Misericordia con el fin de hacer entrega de estos elementos. La necesidad de los adultos mayores fue atendida por los jugadores y el cuerpo técnico. Yo creo que es una obligación del ser humano y más cuando tenemos tantas bendiciones permanentemente. Nancy de Martínez, del hogar La Misericordia, se mostró sumamente agradecida por el gesto de los jugadores. Por los mismos jugadores, por los abuelos y les agradecemos de todo corazón los regalos que han tenido con el hogar. Precisamente hoy trajeron jabones, papel higiénico, toallas, pañales. De todo corazón les deseamos muchos éxitos en esa carrera. La máquina amarilla con este gesto encendió motores para su viaje a Manizales. Ve al Centro Comercial Maravillas y encuentra descuentos del 70%, descuentos especiales del 20 de junio al 10 de julio, solo en Maravillas, Centro Comercial. Y hemos llegado al final de la presente emisión del noticiero que usted quiere ver, pero antes de despedirnos, recuerde materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Mañana domingo tenemos una nueva cita, 6 y 30 en punto de la tarde, para contarles más de lo que pasa en nuestra ciudad y región. A ustedes, como siempre, gracias por habernos acompañado y que tengan todos una feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!